Me encuentro muy aburrido yo les voy a ser sincero Por donde quiera que voy a mi me dicen el lechero Porque la novia que tengo me mantiene deslechao Mamando como un ternero ya me mantiene pelao Mamando como un ternero ya me mantiene pelao Me mantengo detrás de ella no se cual es la bobada Seguro me dio un rebaje o agua de las tres cañadas Por ponerme de lechero miren que mala inversión Ya me pidió pa' una moto y pa' la liposucción Ya me pidió pa' una moto y pa' la liposucción Y por lechero ya estoy sufriendo Mi novia ya me tiene arreglao Me tiene flaco, me tiene feo Me tiene todo puli chupao El seguro es que me dio un rebaje o hasta juagadura de carrete Y hasta me puso una pitoniza pa' que me saque todo el billete Eso le pasa por cacho papito Y me dejó pelao Caballero de parranca Me puso una pitoniza para sacarme el billete Me dio algo en el chocolate o cuagadura de carrete Hasta me tiene una foto de cabeza para abajo Con la bruja de mi suegra ya me volvió un estropajo Con la bruja de mi suegra ya me volvió un estropajo Y por lechero ya estoy sufriendo Mi novia ya me tiene arreglao Me tiene flaco, me tiene feo Me tiene todo puli chupao El seguro es que me dio un rebaje o hasta juagadura de carrete Y hasta me puso una pitoniza pa' que me saque todo el billete ¿Oíste? Y es que me siento como mal Cañerbao Y por lechero ya estoy sufriendo Mi novia ya me tiene arreglao Me tiene flaco, me tiene feo Me tiene todo puli chupao El seguro es que me dio un rebaje o hasta juagadura de carrete Y hasta me puso una pitoniza pa' que me saque todo el billete No te lo dije No te lo dije